Buenos días, bienvenidos al curso de química. Este curso va dirigido para los alumnos de quinto grado A y quinto grado B. Ahora tenemos esta diapositiva y lo vamos a leer. Muy bien, ¿qué dice? Hace muchos años, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito sostenían que todo está formado por corpúsculos invisibles e indestructibles llamados átomos. Esta teoría del átomo renació mucho tiempo después con el filósofo inglés John Dalton. Muy bien, vamos a recordar. La clase pasada habíamos visto un poquito las ideas filosóficas que tenían ciertos filósofos, ¿verdad? Ciertos filósofos griegos y teníamos como tres filósofos, uno de ellos era Leucipo y Demócrito, ¿no? Recuerdan que ellos decían, bueno, que uno decía que el átomo existe, ¿no? Que eran partículas pequeñas y todo eso, y que nosotros no lo podíamos ver a simple vista, ¿no? Entonces, después venían los otros dos filósofos que decían que estaba formado, ¿no? Por aire, por agua, por fuego, ¿no? Esos eran sus elementos que ellos tenían, ¿no? Para decir de que eso era lo que había en la materia, ¿no? Porque sabemos que la materia es todo lo que nos rodea, desde la mesa donde nos sentamos, la silla, la cartuchera, la computadora, el celular, el cuaderno, una hoja, Todo la madera, todo, 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 todo lo que vemos a nuestro alrededor es materia Por eso que ellos empezaron a pensar qué cosa había más adentro de la materia Y más adentro de la materia que encontraron partículas pequeñas a las que ellos decían que eran átomos, ¿no? Y más allá del átomo ya no había más partículas pequeñas, el átomo era lo último que había, ¿no? Eso dijo un filósofo, uno de ellos, ¿ustedes recuerdan quién es? Ah, se los dejo de tarea, ¿ya? Se los dejo de tarea porque vuelvan a repasar Eh, sí, había un filósofo que le decía, no, que más allá del átomo no hay, ¿ya? Eso se llama, este, esa materia más, este, pequeña, esas partículas más pequeñas son átomos Uno de ellos, uno de esos filósofos dijo así Pero habían otros filósofos que decían, no, 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 no Eh, sí, la materia está formada por agua, por tierra, está formada por aire, ¿no? Fuego, está formada por ellos Pero eran dos filósofos quienes se apoyaban, ¿no? ¿Quiénes se apoyaban? Y decían, no, yo estoy de acuerdo uno con el otro, ¿no? Apoyaban la postura, pero había uno, ¿no? Que decía, no, yo digo que el átomo es lo más indivisible O sea, lo más, son partículas más pequeñas Y bueno, y así fue como se empezaron a dar las ideas filosóficas Luego, después de muchos, 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 muchos años Uf, tuvieron que pasar millones de años, claro, millones de años o cientos de años Eh, para que venga el inglés John Dalton y revolucione estas ideas ¿Por qué? Porque él decía, wow, nosotros sabemos que hay átomo Pero el átomo, ¿cómo es? Entonces, ¿querían saber cómo era el átomo? Sí, querían saber y por eso empezó John Dalton a dar estas ideas Y gracias a estas ideas que él tenía, John Dalton Empezaron a revolucionarse los demás, ¿cómo se dice? Eh, los demás filósofos y los demás investigadores Pero bueno, vamos a ver un poquito más acerca de estas teorías, ¿ok? Muy bien Vamos a empezar con la teoría atómica, ¿verdad? ¿Cómo era la teoría atómica? ¿De dónde partió? ¿De dónde partió? Porque ya sabemos al inicio que partió de dónde De los filósofos Pero vamos a ver un poquito los antecedentes históricos Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor está compuesto de diversos materiales Desde los tiempos más antiguos, el hombre ha sentido curiosidad Por comprender de qué está hecho todo lo que le rodea Ajá, miren, ¿no? ¿Cómo sale? El hombre, sí, se puso a pensar Quería tener curiosidad para saber Eh, de qué está compuesto todo lo que los rodea, ¿no? ¿De qué está compuesto? ¿Qué es lo que tiene? Entonces yo veo, por ejemplo, aquí mi mesa Y digo, uy, esta mesa Empiezo a cortarlo, a ver qué partículas tiene Puedo mirarlo por el microscopio Y, ah, mira, tienen esas partículas bien pequeñitas, bien pequeñitas ¿Qué cosas es eso? Entonces los hombres también antiguamente se ponían a pensar ¿Qué es lo que, qué es? ¿De qué está compuesto todo lo que nos rodea? ¿De qué está compuesto, no sé, el aire? ¿De qué está compuesto esta pared? ¿De qué está compuesta esa hoja? ¿De qué está compuesto todo? Ah, entonces empezaron a investigar Y ahí empezaron los filósofos, ¿no? Los filósofos empezaron a deducir cosas Pero luego de deducirlas empezaron a investigar No solamente deducían y pensaban Ah, esto es así, esto debe tener partículas pequeñas No, de la nada Entonces empezaron a investigar un poco Para poder llegar a sus propias posturas A decir, yo creo que la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos No, los otros filósofos no La materia está formada por agua, tierra, fuego ¿Ya? Agua, tierra, fuego y aire Por eso está formada la materia Bueno, entonces Se quedaron con esas ideas Pero hubo un personaje llamado John Dalton Que revolucionó toda esta teoría atómica Vamos a conocer un poco de ellos Pero primero vamos a empezar con John Dalton ¿Qué es lo que dijo? Muy bien, para eso me tienen que acompañar a la siguiente diapositiva Bien, empezamos con Primero la teoría atómica de John Dalton En 1803 a 1808 ¿Ok? Dalton afirma que el átomo es una esfera Compacta, maciza e indivisible Considerado padre de la teoría atómica moderna Entonces el es John Dalton Él decía que el átomo es una esfera compacta ¿No? Que no se puede dividir Indivisible No se puede dividir Es una esfera Ya, suficiente Para él esa era su idea ¿Ok? No se puede dividir ¿Qué cosa? No se puede dividir esa esfera El átomo no se puede dividir Eso era su idea Pero luego, luego viene ya otro Otro este Otro personaje Que dijo lo siguiente Modelo atómico de Thomson 1897 Descubrió los electrones El átomo es una esfera En la cual están ingrustados Los electrones de carga negativa Por la apariencia física Por la apariencia física Del modelo Se le denominó Budín de paz ¿Ya? Budín de paz Entonces ¿Qué dijo Thomson? Thomson dijo Que el átomo es una esfera En la cual están ingrustados Los elementos de carga negativa ¿Qué descubrió Thomson ahí? Thomson descubrió los Electrones Y esos electrones Estaban que Estaban incrustados Dentro de esa esfera Estaban dentro de esa esfera ¿Ya? Pero por el modelo que tenía Esta esfera Lo llamaron Budín de paz ¿Ok? Budín de paz ¿Ya? Este ser Este Esto que ven en esta imagen Esto de aquí Que estoy señalando Era el modelo Atómico de Thomson Ahí fue descubriendo Los electrones Al inicio En Dalton No Solamente era una esfera Redonda Y Compacta y maciza Nada más Aquí ya Thomson Ya encontró A los electrones Ah ¿Por qué? Porque tienen carga Negativa Los electrones Si le tienen carga Negativa Continuemos Luego Número 3 Viene el modelo Atómico de Rutherford 1911 El átomo Es casi vacío Y está formado Por un núcleo central En donde se encuentran Los protones De carga positiva Y donde reside Prácticamente Toda la masa Del átomo Este modelo Atómico Es llamado El sistema Planetario En miniatura Toda esta Formación Esta formación La obtuvo A través De un experimento Con una Lámina De oro Por la cual Atravesaba Partículas Alfa Ok Muy bien Entonces ya viene El modelo El modelo De Rutherford ¿No? Él decía Que el átomo Es casi vacío Y está formado Por un núcleo Central Entonces Decía que el átomo Tiene un núcleo Central ¿Ya? Y bueno Ahí están Los protones De carga Positiva De carga Positiva Donde reside Prácticamente Toda la masa Del átomo ¿Ya? Por eso decía Como vemos En esta imagen Este de aquí Es el núcleo Central ¿Ya? Esto de aquí Estos son Sus anillos Y dice Que se parecía Que Ah Tenía el modelo Del sistema Planetario Solar Los que están Aquí A su alrededor Que ven aquí Eran los protones Que llevan La carga Positiva ¿No? Positiva ¿Cómo obtuvo Este modelo Él? Ah Este modelo Lo obtuvo A través De una lámina De oro ¿No? Dice que por ahí Pasaban las partículas Alfa Eso lo hizo Con una lámina De oro Y consiguió Este modelo Recuerdan Que en el modelo Anterior Existían Los electrones Claro Existían Los electrones Que te llevaban Carga negativa Ahora Aquí van a existir Los protones Que llevan Carga positiva ¿No? Sabemos que Cuando decimos Carga negativa Es menos Y cuando decimos Carga positiva Es más Recuerden Las pilas ¿No? Las pilas Tienen dos polos Uno positivo Y uno negativo Ajá Nos hace recordar A los de la pila Muy bien Entonces ahora Ese es Modelo atómico De Rutherford Modelo atómico De Dalton Era el pudín De pasas El modelo atómico De Rutherford Era como un sistema Planetario Solar Pero en miniatura Ahora tenemos Cuatro El modelo atómico De Niel Bohr Niel Bohr 1913 Bohr hizo uso Del átomo De hidrógeno Y observó Que los electrones Giraban Circularmente Alrededor Del núcleo Órbidra Los cuales continúan Los niveles Energéticos ¿Ya? Entonces aquí Vemos Que este es El modelo atómico De Niel Bohr ¿Ya? Niel Bohr Este es el modelo Atómico Ya en sí Que se usa Este es el modelo Atómico Que se usa ¿Ok? Este es el modelo Atómico Que se usa Actualmente ¿Qué decía él? Ah Él decía Que los electrones Giran circularmente Alrededor del núcleo Este es el núcleo Y lo que vemos Aquí son los Electrones ¿Ok? Electrones Todo esto que gira De aquí Son los electrones Dentro de un átomo Vamos a encontrar A el electrón A los protones Y por último Vamos a encontrar Otro elemento más ¿Cómo se le llama? Ah Vamos a encontrar A Ahora vamos a ver A Chaudhuy 1932 Que descubrió Los neutrones Simplemente Él seguió Del modelo Átomo De Bohr Y ahí empezó A estudiar Ah Entonces ya le puso Los neutrones Entonces tenemos Aquí Lo que son Los Primero tenemos Lo que son Los electrones ¿Quién encontró Los electrones? Los electrones Lo encontró Dalton Luego tenemos Que son los protones ¿Quién no se encontró? Rutherford Luego tenemos Aquí Eh Ya Los electrones ¿Sí qué? Que había encontrado Rutherford Que giran alrededor Del núcleo ¿Quién no dijo? Ni el Bohr Y por último ¿Quién descubrió Los neutrones? Chaudhuy En 1932 Ok Muy bien chicos Continuemos Muy bien Dales dice Es considerado El padre De la teoría Atómica moderna Acá tenemos La resolución John Dalton Vamos a ir Completando aquí Las preguntas Que nos dan Ok Muy bien Continuamos Dice No olvidar Hacer Márquez de color rojo En su cuaderno Curso de química Se copiará en el cuaderno A partir de la diapositiva 3 Hasta La diapositiva 5 Copiar de acuerdo Al orden establecido En las diapositivas Respetando los signos De ortografía Y de puntuación Desarrollar la tarea Después del tema tratado Enviarlo al facebook Indicado Muy bien chicos Esto es todo Así que El video se ha acabado Yo solamente Les voy a desear Que tengan Muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias!